Este día 3 de marzo recordamos el nacimiento y vida de Emilio Bobadilla Cáceres. Nació el 3 de marzo de 1907. Bobadilla Cáceres Emilio fue un compositor y músico. Nació en Cerro Verá en el pueblo de Pirayú el 3 de marzo de 1907, hijo de Ramón Bobadilla e Isabel Cáceres. De niño se trasladó a Asunción donde aprendió a ejecutar el tiple, una pequeña guitarra que servía para los flor y ligeos musicales de las punteadas y luego la guitarra. A partir de 1930 se radicó en Buenos Aires, Argentina, donde formó con Agustín Barbosa el dúo Barbosa Cáceres. En 1934 participó de la grabación del primer disco de la orquesta Ortiz Guerrero dirigida por el maestro José Asunción Flores con la canción Ñañe Aramboa, compuesta sobre texto de Félix Fernández. En 1939 con su hermano Cristóbal Cáceres inició una serie de históricas grabaciones bajo el nombre de dúo de los hermanos Cáceres y trabajó hasta 1950 con la orquesta Ñan de Roga de Mauricio Cardoso Ocampo. Fue fundador y primer presidente de intérpretes de folclor asociados del Paraguay y ocupó en la década de los años 70 la vicepresidencia de autores paraguayos asociados. Falleció en Asunción el 21 de marzo de 1979. Esto fue parte de la vida e historia de Emilia Bobadilla Cáceres en el aniversario de su nacimiento.